La frontera en Paso Canoas y el puesto de Río Claro son dos de los puntos donde la Policía de Fronteras junto a Control Fiscal están muy atentos en este último mes del año para evitar el ingreso de mercancías ilegales al país. El mercado negro aumenta en estas épocas, por eso las autoridades refuerzan el control para evitar que este tipo de mercadería pase los puestos de control ubicados a lo largo de las principales rutas en la parte sur del país. Correcto, durante este fin de año mucha gente trata de ingresar mucha mercadería para venderla en un mercado negro, de ahí que el Ministerio de Seguridad Pública viene desarrollando una serie de dispositivos con la finalidad de evitar estos pasos de mercadería en zonas no habilitadas y contrarestar este tipo de delito y contrabando. Todo este trabajo está coordinado entre las diversas autoridades para llevar ante los tribunales a aquellas personas que sean sorprendidas con mercancías ilegales, superando la cifra de 5 mil dólares que especifica la ley. Seguimos combatiendo este fenómeno en coordinación con la Policía Fiscal, pasados al Ministerio Público, porque el valor supera los 5 mil dólares que es lo permitido por ley, verdad, para temas administrativos, ya al superar esa cantidad de dinero pasa a ser un tema de delito, por lo tanto seguimos en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Fiscal y los entes competentes en materia de evasión fiscal con la finalidad de desarrollar un servicio óptimo durante estas épocas de principio y fin de año. Y es que los contrabandos son variados, desde licores hasta diversas prendas de vestir. En este caso estamos hablando de camisetas, zapatos, gorras, todas estas prendas vienen ingresando al país en forma clandestina, por pasos no habilitados, con la finalidad de evadir el fisco, estamos hablando de cantidad de millonarios. A lo largo del año se realizaron gran cantidad de decomisos en los diversos puntos de la zona sur y durante este cierre del año se podrían registrar algunos casos más.